Es la puesta del sol ya del año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán De alfombra está, está Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Uno más Y en el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la vuelta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la vuelta atrás Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, amantes Y alguno creó otro Y en el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la vuelta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la vuelta atrás Y en el reloj de antaño como de año en año en año Y en el reloj de antaño como de año en año en año Y hacia el reloj de antaño como de año en año en año en año Y hacia el cielo Que haya paz en el mundo Gracias, solo gracias Dame la oportunidad de reparar mis errores Dame la fuerza para perdonar Que sea el tiempo de reflexión Que mi hijo se cure Que mi marido siempre esté conmigo Tráeme una bicicleta Un nuevo comienzo Querer mucho, mucho a México Deseo encontrar el amor Quiero ser la mejor bailarina del mundo Que estemos todos rodeados de amor, fe y esperanza Que mi madre volviera a hablar Ayúdame a ser más paciente Que todos ayudemos a los demás Deseo encontrar el amor Quiero tener dos y un momento Quiero poder ayudarnos Desearía ser feliz Sin certeza Confrir Que sea que sea que sea que sea que sea ¡Casi que sea que sea mas y lo que tú eres! Gracias por ver el video.